No me verán, diferente, madre, pero al chico soy caro Lo real es yo cuento con los dedos de mis manos Algunos son como amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde ciego para adelante todos los días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!